¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un breve vídeo sobre accesorios. En este caso se trata de una funda para el OnePlus 9 Pro. Vamos a verla. Como os comenté en el vídeo que subí hace unos días al canal sobre el OnePlus 9 Pro, estaba a punto de recibir una funda tipo fibra de carbono para este terminal. La funda me llegó y bueno, ya la tengo por aquí, así que hago este vídeo para que os sirva de recomendación si esté buscando una funda de este tipo. Creo que es una funda de bastante buena calidad y creo que merece la pena. Que sepáis que el precio del accesorio ronda entre los 20 y 30 euros en Amazon. Yo lo compré en Amazon España y bueno, tardó un día en llegar, llego al día siguiente de hacer el pedido y la verdad que estoy muy contento. Como os digo, la he tenido en otros terminales, por ejemplo en el Note 20 Ultra también la tengo y es una funda que me gustó mucho, así que por eso me decidí a comprarla también en este OnePlus. Para que veáis como es en el Note 20 Ultra, pues quedaría de esta forma. La funda como os digo, tiene muy buena calidad, muy buen tacto, se nota de buenos acabados, pero también tiene sus puntos negativos que os comentaré ahora. Como veis, el empaquetado del accesorio es muy simple, viene en esta caja y no trae absolutamente nada, únicamente la funda y un pequeño pañito con el logotipo de la marca para que podamos limpiar la pantalla del móvil o la funda en sí. Y poco más. La funda, que sepáis que es de tipo rígido y el punto en contra que tiene este tipo de fundas es que, bueno, encaja muy bien en el móvil, pero a la hora de sacarla es un poco difícil y hace falta un poco de maña. Así que, si dejamos eso al margen, que sepáis que la funda tiene muy buena calidad, cubre perfectamente todos los lados del dispositivo, excepto, como veis, la parte de los botones que tendría un orificio para poder pulsarlos. También tenemos en el lado de las cámaras un relieve que cubre el módulo de cámaras. Vamos a ponérselo al móvil para que veáis como queda. Por aquí tenemos la funda ya colocada, como veis, se entra perfectamente, se adapta como un guante y ahí veis que los botones quedan libres, como os he comentado antes. También tenemos una pequeña hendidura en la parte de abajo, en la parte en la que está el conector USB-C. La parte de arriba, como veis, también queda totalmente cubierta. Y tenemos una pequeña hendidura en cada esquina que nos ayuda o nos facilita el quitar el accesorio del terminal. Como veis, se adapta muy bien al móvil, apenas se engorda el terminal. Es la diferencia que tiene con la de OnePlus, tipo fibra de carbono, ya que la que es oficial de la marca tiene unos bordes tipo funda común de silicona que hace que el terminal engorde bastante. En cambio, con esta de esta marca que os comento, pues como veis, apenas engorda el terminal. El módulo de cámaras queda cubierto milimétricamente, como veis, no sobresalen las lentes. Y ya os digo desde aquí que es una funda que recomiendo bastante. Hay que tener en cuenta, eso sí, que no es barata, como os he comentado, ronda entre 20 y 30 euros. Es más fácil encontrarla cerca de 30 que cerca de 20. Pero bueno, que sepáis que en ofertas puntuales podéis encontrarla por algo más de 20 euros, lo cual está bastante bien. Yo personalmente, ya os digo, es una funda que recomiendo. Y si os gustan las fundas de este tipo, con este patrón, tipo fibra de carbono y estos acabados que son bastante resistentes, os la recomiendo 100%. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.